Por contestar, amigos, Ramón, evidentemente ya sé que exactamente no eran iguales. Esto se supone que el catálogo gallego y la Andalucía, uno está pintado un color y otro dios. Aparte de las bromas, lo que me refiero es que en lo sustancial, que es lo que tenemos los médicos, luego solo la oportunidad política o la decisión de argumentarlo desde el punto de vista legislativo, sabemos que todo eso es circunstancial y que se hace o no se hace en un montón de momentos. Se cambia la constitución de un día para otro, por ejemplo, y no pasa nada. Bien, lo que decíamos es que el catálogo gallego lo que hizo fue, mire usted qué precios tengo de tales moléculas, voy a intentar buscar una fórmula para que los médicos utilicen la más económica cuando se supone que son iguales y eso tiene que estar garantizado previamente que sean iguales. Lo que parece un poco ridículo es que haya moléculas que, por ejemplo, haya 140 medicamentos que las represente en nuestro país, por ejemplo, 130, 120, esto es lo que es un poco absurdo. Y vuelvo a insistir, aunque se han minimizado, los riesgos que conllevan de duplicidad de medicamentos y no es un problema de que lo puedan evitar y los farmacéuticos ni los médicos. Es muy difícil evitarlo porque no van solamente a una farmacia ni van solamente a un médico y no es posible con la edad que tenemos media de lo que asiste y lo que se atiende todos los días en los centros de salud, no es posible, si no se busca alguna fórmula, no es posible que los enfermos mayores, sobre todo, no se equivoquen. En este momento, por si a alguien le interesa, se habla de que las muertes ocasionadas por el mal uso de los medicamentos en Europa superan los 180.000 personas al año. Se habla de un estudio que hizo, por cierto, la Unión Europea, no lo hemos hecho nosotros. O sea, que es un tema importante lo de la bioapariencia y que no se ha querido resolver, porque había fórmulas para hacerlo. Y una de las cuestiones para mí importantes es esta, porque no estemos solamente circunscrito al dinero. Y luego otro malo. ¿Quién se ha quedado con los ahorros que se supone que tiene? O sea, no sé, yo no entro a contabilizarla, no tengo la oportunidad de contabilizar las economías andaluzas, pero ¿quién se supone que se quedaba con ese margen económico que efectivamente que ahora se recupera? Evidentemente, el laboratorio que lo ofrece, supongo que no, tendrá pérdidas. Es decir, oiga, mire, si lo que estamos diciendo es que vamos a depurar las reglas de juego porque está en peligro el Sistema Nacional de Salud y porque España, por cierto, necesita ahorros en el Sistema Nacional de Salud. Y lo que no entiendo es que no busquemos la coherencia debida para lo que es razonable en un mercado o en una licitación de concurrencia competitiva, que es lo que se está buscando, lo que es razonable, no busquemos acuerdos para llegar a eso, porque antes o después van a llegar, porque no queda otro remedio. Lo diga la ley o no lo diga la ley. Y es verdad que es posible, como no va a ser posible, se lo ha sido Andalucía, como no va a ser posible hacerlo en el resto del Estado. Y, por supuesto, que es otra cuestión, es voluntad. O trasladar lo mismo que hizo el catálogo gallego, que ya sé, insisto, que ya sé que hay diferencias. Hay diferencias, claro, pero no me refería a esa diferencia que apuntaba José Gallego. Lo cierto es que, en lo sustancial, tanto en la retirada de la suspensión cautelar del catálogo gallego, que sí que se entraba en el tema de la equidad, en el tema de la libertad de prescripción, por cierto, sí que se entraba, evidentemente, ahí está lo que ha dicho en la continuidad, para que nos quede tranquilos aquí. Otra cuestión es que vamos a ajustar más las normas, pues ajustemos raro lo antes posible, porque yo creo que los pacientes lo requieren y los profesionales tampoco nos quedaría normal, mucho más a gusto si esto se arreglara. No, me ha preocupado, es decir, yo creo que tenemos que el sistema de precios de referencia, es un sistema que llama competencia entre los centros laboratorios, que esa competencia es sana, porque permite bajar los precios, permite liberar recursos económicos para seguir financiando innovación, o seguir financiando nuevos medicamentos. Y yo creo que ese es un sistema que es posible que se pueda mejorar, sin duda, pero que desde luego... ¿Estás de acuerdo con la política de precios y los pasos? ¿Para mí no estaría de acuerdo con esta política? Estoy de acuerdo con el sistema con el que nos hemos dotado. Nos hemos dotado de un sistema de precios de referencia, que lleva a que esa competencia lleve a bajar precios de los medicamentos y liberar recursos económicos. Es verdad que quizá en algún momento haya que plantearse las cosas, quiero decir que si en un momento determinado hay un determinado grupo terapéutico que digamos que se pone en unos niveles de precios que son insostenibles, son insostenibles por los altitidios que sean, quizá haya que darle un tratamiento distinto y especial, cosa que también está prevista en la ley, por cierto. Yo quería... Me ha preocupado un poquito lo que ha dicho Alicia, porque es verdad, la ley prevé el sistema de precios seleccionados. Es verdad. Y yo creo que ese sistema de precios seleccionados está dentro de la misma tónica del sistema de precios de referencia. Es decir, que en un momento determinado el ministerio establezca que el precio seleccionado para un determinado principio activo es X y que los medicamentos deban adecuarse, los laboratorios deban adecuar su precio a ese X, a mí no me parecería mal. Lo que sí me parecería mal es que las comunidades autónomas, por lo menos eso te he querido entender, pudieran dar una nueva vuelta de tuerca. No, porque entonces ya sí que estamos rompiendo el sistema. Entonces ya sí que lo estamos rompiendo. Totalmente. Estamos rompiéndolo. Porque si resulta que el medicamento va a tener un tratamiento distinto en Andalucía a Extremadura, pues a lo peor, a lo peor, ese tratamiento distinto se refleja luego en diferencias de acceso para los pacientes de un sitio y de otro. Esto puede ocurrir y de hecho, a lo mejor está ocurriendo, a lo mejor está ocurriendo porque tampoco conocemos la práctica de los medicamentos. Yo creo que la mejor forma de no equivocarnos es prescribir por marca. Yo lo siento, pero ya sí que estamos hablando de otra cosa y tengo que hacer una defensa de la prescripción por marca. Lo siento muchísimo, pero una de las cosas, precisamente, uno de los argumentos que utiliza el Decreto Ley de Andalucía para poner en marcha el sistema de subastas es para evitar la variabilidad en la dispensación de medicamentos. Esto es así. Nosotros decimos, mire, se evita también la variabilidad en la dispensación de medicamentos si la prescripción se realiza por marca. Insisto, siempre se dispensa una marca. Aunque se prescriba por principio activo, siempre se dispensa una marca. Y esto es así, es irrefutable. Por lo tanto, frente a planteamientos que pueden ser intelectualmente muy interesantes, como es lo de la vía apariencia, pero que en la práctica tienen un coste que lo hacen irrealizable, yo creo que tengo que abogar porque la prescripción que mejor asegura, que mejor asegura la adherencia al tratamiento es una prescripción donde se identifique claramente el medicamento que el paciente va a tomar. Y no cuesta más al sistema. Y no le cuesta más al sistema. Porque tenemos un sistema que afortunadamente ha llegado a colocar los medicamentos de marca al mismo precio de los medicamentos genéricos. Por lo tanto, no pierde nadie, gana el paciente. Rafa, aparte con la voz. ¿Y yo varios... ¿Tienes que hablamos fácilmente de la marca? No, no, no. Yo entiendo que José Ramón ha de hablar de lo suyo y me parece muy bien. Tienes también marcas, ¿eh? Lo sé, lo sé. Y no voy a entrar en este tema. No, no, lo que sí me preocupa... Lo que sí me preocupa es un tema que yo creo que atañe a José Ramón y nos atañe a nosotros, que es el hecho de que para cualquier cambio y cualquier aspecto que hablamos de precio se va y se señala muchísimo a las propias compañías. O sea, las farmacéuticas, tal. Yo oigo unos discursos como, bueno, la gran compañía que tiene muchos beneficios, que están... Imagínate los hombres de negro conspirando en un ático... No es criminalizar, pero yo creo que la industria no se le trata como realmente se merece. Y porque al final, detrás de las compañías, estamos nosotros. Hay personas. Y tenemos gente en la calle, familias que dependen de nosotros. Antes he hablado de 40.000 puestos directos, más de 100.000 indirectos. Y podríamos hablar de muchos más. Por lo tanto, yo creo que hay muchas veces que para conseguir algo, hombre, no ataquemos sutilmente a un sector que yo creo que aporta mucho y a muchas familias que nos estarán viendo y que dependen de este sector. Este es un punto importante. Yo creo en los debates, pero intentemos no intentar primero pues desgastar un poco al otro ubicándolo como si fueran las grandes compañías que ganan mucho dinero y que no se quiere. Esta es una. La otra, hay dos modelos. El modelo disruptivo, donde hay una subasta y al final ni ayuda a la competencia y hay muchos que nos deja fuera. O los dejaría fuera. No, sí, sí. Hay muchas compañías que quedarían fuera de una subasta, de una molécula, de lo que sea. Cuando tenemos un modelo de precios que, recuerdo, el precio lo marca la administración. Ni las compañías, ni los farmacéuticos, ni los médicos, ni nada. La propia administración. Y con una revisión constante y una bajada constante. Y donde la gente puede competir. Escuchen. Yo creo que... Bien, luego entiendo, entiendo cosas, entiendo que tenemos 17 comunidades, pero si al final cada una va a presentar su historia y hay rivalidades políticas y estamos en 17 mercados totalmente diferentes y demás, pues, no sé, yo creo que hay cosas importantes a tener en cuenta. Y el gran debate, porque el gran debate, yo creo que no es esto, que estamos hablando del 17, 18%, de que estamos hablando del total del gasto sanitario. El gran debate es lo que se destina a la propia sanidad. Antes hablábamos, ¿ha subido? Evidentemente que ha subido. Claro que sube. Si suben los crónicos, suben los tratamientos. Por ejemplo, cuando hay listas de espera, ¿quién soporta esta lista de espera? Ya hablo desde el punto de vista solo económico. ¿Quién lo soporta? ¿El medicamento? Muchas veces. Una persona está esperando, uno que nos esté viendo, está esperando para ser operado, este tiempo de espera, ¿quién lo soporta el medicamento? El analgésico, tal, que son pequeños matices, pero que no son baladí, que son importantes de tener en cuenta. Por lo tanto, yo lo que digo es, a ver, ¿qué realmente hemos de destinar a la sanidad? ¿Destinamos realmente lo que nuestra sanidad necesita y la sanidad que queremos? Y otro, el ahorro, antes decía, para financiar la innovación, ojalá, el ahorro ha de ser finalista. O sea, si ahorramos en sanidad, ¿va a sanidad o no va a sanidad? Por supuesto. Bien, bien, Por supuesto. Bien, entonces, entonces, hemos de ver este ahorro que teóricamente se ahorra en una parte de la sanidad como beneficia al resto de la propia, de la propia estructura. Bien, pero un poco lo que quiero decir esto, y no me toméis mal por lo que he dicho de las compañías y demás, ¿no? Pero hay muchas veces que el primer, la primera puya en el debate es, las grandes multinacionales, las grandes compañías, son grandes porque emplean mucha gente y son grandes porque invierten mucho en el país y son grandes porque exportan, por lo tanto, ayudan a la balanza comercial. O sea, ¿Te sientes criminalizado? Yo siento que el medicamento está siempre en el centro del debate, ¿no? Parece que siempre... A mí me da... La verdad es que no deja de sorprender que la noticia sanitaria del PES sea el gasto sanitario, mejor dicho, el gasto farmacéutico, que hablemos siempre de otras partidas de gasto con un carácter no peyorativo, no peyorativo, pero sin embargo cuando hablamos de prestación farmacéutica siempre parece que tiene un carácter peyorativo, el gasto farmacéutico. Por cierto, en el año 2014 el gasto en prestación farmacéutica representó el 15% del gasto sanitario total, cuando en el año 2012 era el 17%. Y tenemos un problema de financiación del sistema, yo creo que sí, y coincido plenamente con lo que decía antes mi presidente, es decir, yo creo que necesitamos más recursos en sanidad si queremos seguir manteniendo una sanidad de primera línea. No sé si el 5,4% o el 5,3% del PIB, si tuviéramos un PIB como Luxemburgo, sería adecuado, pero con el PIB que tenemos veo complejo que podamos mantener un sistema sanitario de calidad. Y nosotros reivindicamos eso, más recursos para la sanidad, para poder financiar todas las prestaciones sanitarias, para que el milagro que en este momento está sustentado en dos elementos, el milagro de la eficiencia nuestra está sustentado en unos salarios de profesionales francamente mejorables, por no decir, muy bajos, con unas diferencias importantes, y un medicamento con unos precios muy bajos, entre un 15% y un 23% con relación a los precios europeos, que nos da lugar a problemas, a problemas de desabastecimientos por exportaciones paralelas, y eso aparece también en la prensa. Criminalizado, hombre, nos gustaría que nos vieran como el colaborador del Sistema Nacional de Salud, no como el elemento que tensiona el sistema y que genera problemas de suficiencia y de estabilidad. Nos gustaría que nos vieran como el que aporta soluciones, porque realmente aportamos soluciones. Yo creo que gracias a los medicamentos tenemos la esperanza de vida que tenemos, gracias a los medicamentos hay muchas enfermedades que afortunadamente o han desaparecido, mi hijo ya no ha tenido compañeros con poliomielitis y yo sí lo estudio, y esto es así, y fue gracias a la vacuna. O otras enfermedades que tenían una altísima mortalidad, hoy afortunadamente se han convertido en enfermedades crónicas. Esto pasa en el SIDA, por decir algo, ¿no? Entonces, nos gustaría que se reconociera nuestra aportación al Sistema Nacional de Salud. Jesús, quería comentar un par de cosas. Un par de cosas. Sí, como yo creo que queda patente, que con precios de referencia, con precios de seleccionados, con precios más mínimos, al fin y al cabo que estamos hablando de una subasta continua dentro del Ministerio de Sanidad. O sea, esto es una cuestión política. No, déjame termino. Una subasta continua dentro del Ministerio de Sanidad que se lleva al Consejo de Interestabilidad del Sistema Nacional de Salud y el precio es igual, sea genérico, sea fantasía, vamos a utilizar, vamos a cambiar un poquito el chiste. Dejemos que el prescriptor, que sea el médico, a igual precio, es igual de eficiente, gestione o prescriba un fantasía con genérico o con principio activo. El precio es exactamente igual. Miremos siempre pacientes. Yo creo que lo que más facilita la adherencia al tratamiento del paciente, como bien ha dicho el presidente, es un tratamiento de pacientes por lo que prescriba siempre y es interesante prescribir que siempre se prescriba lo mismo al paciente para facilitar esa adherencia al tratamiento. Yo pienso que lo demás es un debate estéril. La subasta, como he dicho, es absurda en el sentido de que es nada más que una confrontación de gobierno andaluca y de gobierno central. No tiene ninguna razón de ser, no aporta nada nuevo, no progresa adecuadamente en el sentido del punto de vista económico y lo que tendremos que apostar es porque está apostando y porque es la ley. La ley es precios seleccionados, precios más mínimos y la prescripción siempre en beneficio del paciente por parte del médico prescriptor manteniendo siempre el mismo producto o intentando mantener el mismo producto para facilitar la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Sí, pero fíjate, si son, la impresión que me da ella ahora cuando se creí de esto, si son la misma cosa, como me comentas, si realmente hay una subasta nacional, ¿cuál es la incoherencia? La incoherencia sería que tan solo se aplique esa subasta en Andalucía, esa subasta regional. Eso mismo. Quiero decir, como sistema no lo ves trasladable tal y como está concebido con un proveedor, etcétera, etcétera, al resto del Estado. Tendría protestar ahora mismo con la legislación vigente del gobierno de hacerla sin ningún problema, pero, ¿hay lugar a hacerla? Bueno, ¿qué es lo mismo? Si con la ley de precios o de referencias con el precio seleccionado con el precio más mínimo es una subasta continuo cada tres meses de cada una de las moléculas, ¿merece la pena entrar en otra...? Si es lo mismo, si es que estás diciendo lo mismo, es un diferente nombre. Es que tenemos el deber de entrar, la administración, es que lo dice el Tribunal Constitucional. Tenemos que controlar el gasto farmacéutico. Una norma de orden ahora mismo, porque toca Fuenzanta, Alicia, como lo veas, esto es maravilloso, ¿verdad? Yo lamento mucho que las empresas farmacéuticas se hayan sentido atacadas en este debate, nada más lejos de la intención de todos nosotros. Si es así, por algo será, pero desde luego no creo que por nuestras palabras ni nuestros argumentos se han sentido atacados. Hasta hace muy poco tiempo, el gasto farmacéutico en España, dentro del gasto sanitario total, estaba en torno al 12%, perdón, al veintitantos por ciento, 22%, cuando la medida de la OCDE era del 14,7% de los países de la OCDE. Nosotros estamos consiguiendo ahora empezar a bajar desde que se ha empezado la prescripción por principio activo. Pero vuelvo a repetir, no hay ningún inconveniente en compatibilizar la subasta de Andalucía con las medidas que se están tomando en el gobierno central. Esto es solamente una cuestión política. Vamos a decirlo claro. Vamos a decirlo claro. Es estrictamente una cuestión política. El gobierno de España ha decidido ahorrar factura sanitaria de una determinada manera, que son los copagos que ha implantado o eliminando a un grupo numeroso de personas del sistema sanitario público o eliminando un buen número de principios activos que estaban sujetos antes a la cobertura sanitaria. Y en Andalucía lo que hemos hecho es intentar ahorrar a costa de rebajar el margen de beneficios de algunos laboratorios que se presentan allí y que ganan una selección de principios activos. Esa es la cuestión fundamental. Esa es la gran diferencia. Y miren, en esta se reclamaba una mayor inversión en el sistema sanitario. Yo creo que en eso prácticamente todos estamos de acuerdo. Pero estamos sujetos, vuelvo a repetir, a las indicaciones del gobierno de España. Todas las comunidades autónomas tenemos que cumplir el déficit que se nos ha adjudicado. Todas tenemos que cumplirlo. Y en ese sentido, bueno, pues la rebaja que se ha producido en el gasto farmacéutico per cápita en el Estado español es en torno al 13% y las comunidades autónomas en torno al 11%, en general las comunidades autónomas. Luego, todos estamos haciendo un esfuerzo en gran medida obligados y bien obligados por el gobierno de España, que tendríamos que aumentar probablemente, pero en estas circunstancias de crisis económica, con un límite de déficit que todas las comunidades autónomas tenemos que cumplir, Andalucía es su acción, vuelvo a repetir, manteniendo la seguridad de los medicamentos y su eficacia ha sido ahorrar en la factura farmacéutica. Un segundo, que es por alusiones para ti, no es suficientemente una alusión. Yo creo que estoy de acuerdo con Fuenzanta en el sentido de que esto es un tema político, un tema político porque fíjate que precisamente el tema de subastas no lo sacaron en la época de ZP, aunque había un informe y se pidió un informe al Ministerio por parte de la Consejería, en la época del Ministerio dijo que no al guapo que invadía competencias del gobierno central. Por eso digo que hay un problema político y como tal el problema que tiene que ser de acuerdo con ella porque ha sido una confrontación por parte del gobierno Andalucía y por parte del gobierno central. En el tema de los copagos lo que se ha hecho es socializarlo, es decir, una distribución social del copago. Han disminuido y los que son los médicos de primaria sabemos que se han dejado de almacenar miles de medicamentos. Ya no se queman los 3.700 toneladas de medicamentos los puntos sigles. Y mucha gente no puede culminar su tratamiento. Pero si la media estadística ahora mismo son 4 euros por pensionista. Dos de cada 10 dos de cada 10 no pueden seguir su tratamiento porque no pueden pagar el copago. Una distribución social del copago por favor. Se ha hecho nada. Mucha gente ha tenido que abandonar su tratamiento crónico porque no puede pagar el medicamento. Dentro de la cartera de servicios del año 2007 socializa el Sistema Nacional de Salud en la cual estaba la cartera básica que se está respetando perfectamente que no haya ningún copago y la cartera complementaria que es la que ustedes pusieron en marcha que era la de los copagos que se ha hecho una distribución social de los copagos que está dando unos intereses unos beneficios entre comillas desde el punto de vista de uso adecuado del medicamento que llegamos a cifras las cuales no están partiendo vuelvo a decirlo no se está beneficiando Andalucía de todo lo que debería si estuvieran haciendo las cosas bien hechas con la comunidad autónoma y ahí valen los porcentajes de bajada en gastos de farmacias de la comunidad autónoma aquí tienes un incremento del gasto un incremento del gasto el último año nos derivamos solo quiero hacer una matización respecto al gasto farmacéutico de Andalucía porque es que los datos que se manejan que son esos los que publica el sistema nacional de salud al cual nosotros damos la información como todas las comunidades autónomas en esa información no están incluidos los ingresos de la denominada subasta esos ciento y pico millones no están ahí si lo quitáramos seguramente nuestra posición sería diferente pero voy a dar un dato en Andalucía sin incluir estos ingresos por la subasta nuestro gasto por habitante en el año 2014 es el quinto más bajo de todo el sistema nacional de salud por debajo de la media nacional nosotros llevamos más de 20 años poniendo medidas de uso racional del medicamento que han tenido todos los sabéis un éxito y nos han copiado todas las comunidades autónomas entonces a mí me duele personalmente que se diga que en Andalucía no ahorramos no hacemos uso racional del medicamento no y además somos muy respetuosos con la normativa estatal también o sea que aplicamos todo lo posible para contener el gasto farmacéutico siempre dentro de un uso racional del medicamento siguiendo las directrices de la ONU como siempre hacemos entonces es que incluso los recursos nos ponen que no ahorramos es que esto no es así primero que esos datos no se pueden comparar porque ahí no están metidos nuestros ingresos y segundo porque no porque seguimos ahorrando año tras año en consumo farmacéutico bueno en cualquier caso los datos lo que dicen es que entre el año 14 y 13 se ha incrementado la factura nacional de medicamentos no no pero es que además hay un dato no no pero perdona es que hay un dato que hay aquí está aquí está se ha incrementado no 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 la nacional el gasto nacional se ha incrementado en 180 millones de euros de un año a otro del año 13 al año 14 hombre Jesús un dato más quiero decir vamos a ver para vosotros es bueno para el mantenimiento del sistema para la sostenibilidad del sistema es complicado un segundo perdón para no romper el turno de palabras porque si no eso es lo que ya damos dejamos si ya interviene José Ramón de nuevo pero vamos a dejar a José Quillo no es mi cuestión hablar de precio de referencia pero ya que lo han sacado de forma reiterada así que cada uno lo defiende en función de la posibilidad en la que se encuentra en este debate y es legítimo que la industria defienda sus posiciones pues solo faltaba lo que a mi me preocupa es que los responsables públicos tienen que responder las obligaciones y las obligaciones de los posibles públicos entre los cuales nosotros tenemos cierto a cierta proximidad tienen que haber las motivaciones en las organizaciones diferentes los precios de referencia no se han aplicado nunca bien y no son suficientes y lo sabemos sabemos perfectamente que se han aplicado mal de forma torticera tanto en el gobierno este como en el anterior y no sabemos pero no toca voy a hablar de esto si queréis otro día hablamos de esto no ha sido suficiente y se ha hecho mal ¿de acuerdo? y otra cuestión más el sistema de financiación que tenemos la manera de ponernos de acuerdo en que precio se le pone una vez que entra en la Unión Europea el medicamento es absolutamente inadecuado y falta transparencia casi en términos de salud se acaba de aprobar una ley de transparencia por cierto que no se puede aplicar a las negociaciones que en este momento se tienen en relación al medicamento que todos nos preocupan por ejemplo el sistema de financiación está agotado y hay que buscar otro alternativo incluso la industria está de acuerdo por lo menos otra cuestión es en los huevos pero está de acuerdo porque sabemos todos que esto es la gallina de los huevos de oro y no da más de sí y sabemos todos también y no nos debemos en el que cuando hablamos de gasto el que se ha mencionado está hablando de deprescripción por favor no inclobamos el hospital entonces el espectador puede ser que se equivoque el deprescripción claro que ha bajado pero el hospital no han seguido la misma tendencia siempre pero no es un problema se le ocupa a nadie son los tiempos que tenemos de esto todos tenemos una responsabilidad no busquemos culpabilidades es verdad que este año ha subido casi un 2% no pasa nada si está justificado ¿por qué vamos a negar eso? que es bueno ojalá pudiera subir más el problema está si subieran otras cosas pero si a la vez seguimos echando médicos a la calle aumentando lista de escuela en consecuencia porque ya tenemos dinero para pagarlos a mí me inquieta a mí me inquieta que se estén duplicando las consultas en primaria para hacer lo mismo en la mitad de tiempo entre otras cosas no se les puede explicar a la gente sobre todo a los mayores cómo tienen que tratar y tomar bien las cosas por ejemplo que genera entre otras cosas muchos problemas y además por supuesto repetición de consultas por ejemplo pero esto es un tema más largo o sea que yo creo que el tema había que situarlo en su justa medida es posible ahorrar todavía y racionalizar más que racionalizar porque no todo está en el ahorro ojo a ver si es que estamos ahorrando discriminadamente y no estamos dando a la gente lo que necesita a mí eso también me preocupa o sea ¿es posible racionalizar esto? sí ¿es posible hacerlo con mayor transparencia y los acuerdos entre industria y sistemas de salud? sí ¿se está haciendo con suficiente ahora? no luego estos son problemas que están encima de la mesa y no yo no creo no sé que se gana en la confrontación política en esta cuestión porque cuando venga otro gobierno va a tener ningún problema no sé que se gana no lo acabo de entender entonces yo lo que pido es un poco de sensatez para determinar o identificar los problemas que son razonables es razonable que la industria defienda sus intereses es razonable lo que no es razonable es que los estamos de otra parte no defendamos los nuestros esta es la historia lo que sí deberíamos ponernos de acuerdo pero esta es la cuestión insisto en España y es un dato final que probablemente no esté de acuerdo José Ramón no hay ningún país de Europa donde la fractura y la diferencia que se haya producido en los incrementos del gasto salitario en los últimos 25 años y la rebaja de lo que ha supuesto el capítulo 1 que ahora no vamos a lo nuestro y lo que habéis a otros votos en otra deriva sea tan grande no hay ningún país de Europa estamos en el capítulo 1 en torno al 42-43% y la farmacia es verdad que ha bajado pero globalmente está por supuesto por encima en torno al 25% lógicamente si incluimos hospitalario y lo de prescripción por receta y es así que no es ni bueno ni malo la cuestión está si esto es prudente con el sistema que tenemos y otro matiz aunque nos suban el porcentaje cuando hubiéramos un producto interior muy elevado como Luxemburgo el porcentaje de utilización es el porcentaje de utilización en este momento lo que se supone que es el horizonte para el 2017 nos equipara a Polonia Estonia y Lituania de gasto de porcentaje de gasto sanitario en relación a nuestro país esto lo debía dejar claro porque me preocupa muchísimo y yo creo que a la industria también debería preocupar como has manifestado ahora a continuación José Ramón Rafa y a no ser que haya una apreciación más iremos a las conclusiones ¿vale? De acuerdo Yo creo que cuando no estamos en un en el año 2014 que es el que acabamos de cerrar y donde cuyos datos de gasto sanitario consolidado lamentablemente no los tendremos hasta dentro de unos años el porcentaje que representa lo he dicho antes el gasto en prestación farmacéutica a través de las recetas un 15% y digo que fijaos como son las cosas en este momento la información que hay disponible digo fuente Ministerio de Sanidad y Consumo es gasto sanitario total consolidado del año 2012 ya sé que las cosas son lentas y van despacio pero esa es la información que hay pública y publicada y no tiene justificación que solamente sea así pero lo cierto se diga lo que se diga no hay justificación se hace por lo que se haga no tiene sentido Yo teniendo en cuenta que que el que el gasto en prestación farmacéutica a nivel de receta está en el torno ese de los 9 millones y eso representa un 15% y teniendo en cuenta también que el gasto en prestación farmacéutica hospitalaria está en torno a unos 4 mil millones la suma no me da ese 25% que va un poquito menos No vamos a discutir en la costa Tiene razón No vamos a discutir porque si no la muestra Tiene razón No lo vamos a discutir pero no me da el tema A mi a mi fíjate no me preocupa tanto que que el gasto farmacéutico en recetas haya subido 1,5% que es lo que ha subido Yo creo que lo que nos tiene que a todos mover es si ese dinero está empleado adecuadamente Yo creo que eso es lo que nos tiene que preocupar No si esos 180 millones más sino si esos 180 millones de verdad han ido a cubrir necesidades de salud Y estoy recordando ahora un informe muy reciente de la OCU diciendo Oiga, es que se está tratando aquí con estatinas a todo el mundo y de pronto ha salido algunos profesores que han dicho No, el problema no No es ese El problema es que deberíamos ir tratando todavía a más gente Deberíamos ir tratando a más gente Y lo ha dicho personas que tienen un crédito científico profesional fuera de toda duda Por lo tanto a mí no me preocupa eso Me preocupa que las cosas Es decir No hay dinero peor gastado que antes que se utiliza de una forma inadecuada Por lo tanto no me preocupa que suban 180 millones Lo que me preocupa es que no estuviéramos haciéndolo bien Y yo tengo confianza en los profesionales sanitarios Y creo que lo están haciendo bien Yo creo que lo están haciendo bien Y yo creo que si sube el gasto en prestación farmacéutica es porque hay muchas variables El envejecimiento de la población La cronificación Un mejor diagnóstico de muchos problemas de salud Y por lo tanto un abordaje terapéutico más adecuado Por lo tanto Yo creo que no es que tienen las prensas que nos deben mover Bueno Esto es lo que quería comentar Yo voy y va un poco en la línea que comentaba él Sobre todo cómo hacemos este gasto porque a veces subimos Es que es cómo se vea todo Porque uno puede decir Soy quien menos gasta por habitante La frase se puede cambiar Soy quien menos invierte por habitante Porque al final No, no Al final Son dos palabras que son intercambiables Pero todo depende de la eficiencia De cómo Este ahorro si realmente ha sido eficiente o no Y lo que comentabas también a Juan José Nosotros La industria también Y yo hablo por la que represento La sostenibilidad del sistema nacional También para nosotros es importante no es solo por los profesionales de la administración Pues formamos parte de él Lo nuestro también es una constante y una aportación Por lo tanto la propia sostenibilidad nos interesa Pero una fórmula equilibrada de bajada constante por parte de la administración repito no nuestra Cada X tiempo Generalmente cada 3 meses de equilibrio entre todos creemos que es suficientemente eficiente Y tú lo has comentado también Y hay un momento que la vaca no da para más Es que hay un momento que los precios no van a dar para más Es que vamos a seguir vamos a seguir pero llega un momento que que entonces bueno al final este es otro debate totalmente diferente pero es cuál es el verdadero precio del medicamento de lo que aporta y el precio es que todos le damos Ahora Jesús te quería hacer una intervención Solamente una pero una estaba hablando de Yo solo perdí un momento para recordar que la industria en su momento criticó mucho el tema de la presión de bajas Eso hay que recordar lo quiero decir No, no, sí, sí es más verdad que fue y sin embargo se va manteniendo en el tiempo yo creo que está funcionando bien a través de los de los decretos que van saliendo ahora con mucha más periodicidad que salían en otras en otras en otras en otras solamente decir que está de verdad lo que estamos hablando es farmacia extrahospitalaria pero de verdad lo que deberíamos preocuparnos porque yo creo que la farmacia extrahospitalaria que es lo que estamos hablando ahora mismo está bastante bien controlada dentro de lo que es la eficiencia y dentro de lo que es el uso adecuado de medicamentos lo que sí nos está aumentando de dos dígitos es el puesto de la farmacia hospitalaria la farmacia hospitalaria con todos los medicamentos biotronológicos con todos los nuevos medicamentos muy eficaces muy eficaces pero con un coste muy alto yo creo que el debate próximo que deberíamos ordenarlo donde tendríamos que coordinarnos las comunidades autónomas con el gobierno central en el tema del abordaje de la farmacia hospitalaria yo creo que la extrahospitalaria actualmente está bastante bien consolidada está bastante bien controlada dentro de lo que es el precio de la eficacia y tanto la eficiencia yo creo que el siguiente debate deberíamos jugarlo ahí no creo que este tenga ya este ya chocolate del oro no creo que señalar el rumrum de fondo de los biosimilares por supuesto estamos biotronológicos que habrá que ver a ver cómo lo pasamos de una forma a biosimilares o cómo abrazamos los costes para que sea intentar abarcar el máximo y ser los más competitivos y el máximo de pacientes yo creo que el futuro va por ahí este medicamento de moléculas que estamos hablando ahora mismo yo pienso que tiene pocos recorridos es más una guerra desde el punto de vista más político propio de lo que actualmente existe que una realidad desde el punto de vista de económico lo que de verdad nos tiene que preocupar más sostenibilidad del sistema sanitario actualmente es lo que quizás no tenemos tan bien controlado como es la farmacia hospitalaria perfecto pues si os parece vamos a ir abordando las conclusiones de tan interesante debate en el que hemos abordado las cuestiones de la biocom hemos dejado un montón de cosas para otros debates nos ha habido un montón de ideas de la sanitaria 2000 biocompatibilidad un nuevo debate sobre unos precios de referencia nuevos qué hacer con los biosimilares sustitución directa pero bueno ahora vuestras conclusiones y lo vamos a hacer al revés si te parece Juan José tres cosas muy simples yo te ofrezco otro que es que la otra parte del sistema que llega al ochenta y tantos por ciento con este de las dos son los profesionales que en este momento si alguien debería tener garantías para mantener una calidad de lo que hace deberíamos vigilar a estos no hay en este momento un servicio salvo en alguna comunidad autónoma que esté completo el año entero al cien por cien completo me refiero de dotación de personal y algunos llegan incluso a estar al sesenta o al cincuenta y cinco el setenta por ciento de todos los que de todos los personal que tienen dentro de ellos es decir esto es un disparate que nos permite realizar buena medicina se acumulan las tareas se duplican consultas etcétera eso sí se resuelve con un medicamento evidentemente en eso tiene razón porque no hay otra cosa mejor que dar al paciente bien dejando esto claro te sugiero ese debate primera cuestión yo creo que el proceso de intermediación que es de donde yo creo que las llamadas subastas han sacado sus recursos había que haberlo revisado hace mucho tiempo pero su intermediación que permitía que el laboratorio con ese dinero que ahora efectivamente puede ir a la administración va fuera a otro lugar pues probablemente haya que revisarlo y digo el proceso de intermediación que es muy amplio y que había que revisarlo lo segundo yo creo que los esfuerzos por la viabilidad del sistema de salud hay que repartirlos homogéneamente en función de la proporcional a la carga que cada uno tenemos del mismo es decir no es posible que esa carga solamente revierta o no revierta proporcionalmente más que en un sector y aquí tenemos dos grandes sectores personal y farmacía que es verdad que también hay tecnología pero no es exactamente igual lo inmediato es el personal y el medicamento que es lo importante para el sistema esto habría que intentar darle una vuelta y ese esfuerzo hay que seguirlo reiterando no vale aunque tenga razón que se incremente el gasto sanitario aunque esté justificado el gasto farmacéutico mientras por ejemplo siga bajando o no se incremente también simultáneamente el gasto en capítulo 1 que es el del personal esto para mí es muy importante José Ramón pues mi conclusión con respecto al tema de las uvas que es lo que nos mueve a esta reunión yo no no he encontrado he oído muchas opiniones hemos compartido muchas opiniones tengo que seguir manteniendo la misma la misma opinión que traía al principio entendemos que no es una medida que favorezca la equidad y la cohesión del sistema nacional de salud entendemos también que es una medida que se ha tomado digamos que en detrimento de los ciudadanos de las oficinas de farmacia de los distribuidores y de la propia industria nosotros entendemos que y por eso lo hemos recurrido además que va en contra de lo dispuesto en la normativa estatal y comunitaria alagamos por seguir manteniendo el sistema con el que nos hemos dotado el sistema de precios de referencia es posible que haya que mejorarlo es posible que haya que actualizar algunas cuestiones para que sea más dinámico para que permita una mayor actualización de la que se beneficien todos los pacientes de todo el sistema nacional de salud no que se beneficien los pacientes de una determinada comunidad autónoma en detrimento de otra por lo tanto esa es la visión que tenemos y esa es la que hemos venido manifestando públicamente desde una posición de lealtad y de leal colaboración con todas las administraciones públicas y por supuesto con el gobierno de la Junta de la UCEA como no puede ser de otra manera Rafael yo también un poco en la misma línea es un tema que evidentemente rompe un poco la equidad que tenemos en todo el país cuando tenemos un modelo de precios que va bajando constantemente que yo creo que es suficientemente eficiente y nos da entrada a todos o sea nos deja jugar a todos por un tema de la subasta que es totalmente disruptivo donde es excluyente porque al final hay compañías que quedan fuera compañías que luego ayudan al equilibrio global del lanzamiento de nuevas moléculas y por lo tanto y luego los datos aquí hemos debatido mucho pero bueno la gente puede mirar las hemerotecas con un porcentaje alto de desabastecimiento que al final quiere decir que aquello que se ha propuesto no ha sido suficientemente eficiente y que esta propia ineficiencia la estamos cubriendo aquellas compañías que no hemos que no hemos entrado en la subasta ni la hemos ganado o sea es así somos compañías que estamos fuera que el SARS no acepta una receta donde vaya un medicamento de estas compañías no lo acepta porque hay unas compañías adjudicatarias pero si en cambio tú tienes la obligación y hay una obligación moral que también lo haces de abastecer en aquellos momentos donde ha habido una propia ineficiencia del propio modelo y bueno yo espero que al final este debate político que los propios políticos han corroborado y han reconocido que es un debate político al final se puede llegar a conclusiones donde se pueden reformular las cosas y yo creo que a veces dar marcha atrás las cosas no es una derrota política sino que es un avance y al final yo creo mucho en la política social y en la relación con los ciudadanos y si vemos algo que no ha sido bueno para ciudadanos que no ha ahorrado lo suficiente que no es bueno para profesionales que se pone entre relaciones entre entidades privadas y que no es bueno para nadie pues se puede rectificar se puede encontrar otro modelo y no pasa nada y no hay ninguna derrota política sino que yo creo que es una victoria a la sociedad Perfecto también hay que recordar que el tema de la falta de los desabastecimientos ya está siendo una cosa nacional que es otro tema para otro debate y que por eso el Consejo General de Farmacéuticos está trabajando en un sistema para poder alertar de estas faltas en cualquier punto de España Jesús Bueno ya como conclusiones por supuesto confiemos en una pronta sentencia reunión constitucional referente a este tema que para mí es TELI como es el tema de la subasta de medicamentos en Andalucía que lo único que está provocando según mi forma de pensar es inequidad en el acceso a los mismos y falta de accesibilidad en Andalucía a determinados medicamentos mi convencimiento nuestro convencimiento es tanto que ahora que estamos en un tema electoral en Andalucía el Partido Popular tiene clarísimo que una de las primeras medidas a tomar es anular porque no aporta nada absolutamente nada lo que es la subasta de medicamentos anularla de facto y por supuesto apostar por lo que ha apuesto el gobierno central lo que ha apuesto la legislación vigente como es la ley de precios de referencia el precio más bajo y siempre por supuesto tú buscando el interés del único que nos tiene que mover que en este caso es el interés de los pacientes ¿Persanto? Sí bueno a mí me llama la atención un poco como si no aporta nada la subasta de medicamentos porque esta actitud furibunda del gobierno de España y del Partido Popular contra la medida de la subasta de medicamentos no comprendo por qué el gobierno de España siendo representantes públicos se analina claramente con uno de los colectivos protagonistas de este tema y me van a permitir que lea un párrafo de la sentencia de la última sentencia que ha tenido que ha obtenido la Junta de Andalucía de lo contencioso administrativo de allí de Sevilla dice el tribunal lo digo me refiero porque creo que espero ya que esto sea ya la contestación definitiva a la coincidencia que han tenido los laboratorios con el miembro del Partido Popular sobre el tema de la equidad dice el alto tribunal no puede considerarse que haya una discriminación de la población andaluza en el derecho a acceder a la financiación de algunas marcas de medicamentos porque ese derecho no existe en el ordenamiento jurídico español yo creo que es que no se puede decir más claro claro que es un tema político no hay razones ni de equidad no hay una cuestión de invasión de competencias la única cuestión digámoslo en una frase Andalucía ha apostado por una sanidad pública universal y gratuita y de calidad y frente a eso hay otro partido político hay un gobierno que tiene otras opciones distintas absolutamente legítimas pero diferentes de estas muy diferentes porque se han excluido medicamentos del sistema de salud porque se han excluido a muchas personas que antes tenían sanidad pública y sobre todo porque se han excluido a muchos trabajadores de la sanidad esa es la diferencia básica es un problema político problema político perdón no es un planteamiento político el que estamos haciendo el partido socialista y el partido popular los dos legítimos pero que se sepa que esta es la cuestión aquí no se ha faltado al principio de equidad ni se han invadido competencias y yo remito a los pronunciamientos de los tribunales porque desde luego hasta ahora son todos favorables a la Junta de Andalucía y desde luego todos muy claros bueno y terminamos a no ser que Jesús quiera matizar algo por Alicia no olvides la palabra a Alicia que la tenemos aquí en la esquina en la esquina la tenemos aquí en la esquina Alicia pues yo termine de finalizar con tu conclusión quiero concluir diciendo que con esta denominada subasta de medicamentos en Andalucía estamos cumpliendo los dos objetivos que teníamos que es que al paciente no se le cambiara en la oficina de farmacia porque de hecho con esta subasta durante dos años se le da el mismo medicamento en la mayoría de los casos y además estamos obteniendo unos importantes ahorros que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación farmacéutica entonces de acuerdo pues todos son ventajas muchas gracias respecto a nada pues agradeceros a todos a los que vuestra paciencia vuestra capacidad de diálogo las ideas para el futuro que son muy importantes y agradecerles también a los lectores y a los espectadores de Sanitaria 2000 que nos estén viendo muchísimas gracias y nos vemos en un futuro de hoy gracias gracias gracias